La liturgia de este último domingo de Adviento, cuando faltan ya pocos días para la Navidad, nos invita a dirigir nuestros ojos a la Virgen María, que nos ayude a intensificar nuestra preparación espiritual para disponer nuestro corazón al nacimiento del Hijo de Dios. Con estos sentimientos, deseo también recordar a los misioneros oblatos de María Mercolata, que junto con el laico Cándido Castán, fueron beatificados ayer en Madrid. Que el testimonio de fe y caridad que dieron en su martirio nos sirva de estímulo y ejemplo para dedicar nuestra vida al servicio de Dios y de los hermanos. ¡Feliz domingo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!